Saludando por ahí a toda la raza de Tamaulipas Saludando por ahí a todas Dos años estuve encerrado Y así fue todo cambiando Y el que pensé le alcanza Y yo te fui aumentando Y hay veces que tiene mucho Y otras veces nada tiene Arriba a mi Tamaulipas Hay pura gente de huevos Blanca, verde y cristalina Van a seguir bajando Como no soy un perito A la reja voy volando Todos los lujos grabados Rosas, carrosas, arreglados En las peleras del año Mucho dinero ha costado Esos casinos de plaza Mis billetes me han quitado Listas dos hijas que tengo Mi esposa las ha logrado Las quiero más que a mi vida Yo las seguiré cuidando A mis padres tan queridos Por favor, por favor Echen la mano Salud con usted a 28 Es de la que ya lo sabe Que ese estado de Chihuahua Fueron buenas amistades A mi compa W Sorriendo no te pierdas ¡Gracias!